Familia, ya hace unos días se aplicó la banlist y con ella se han liberado varias cosillas, las cuales no han hecho mucho Entonces, hoy vamos a ver otras cartas que, en mi opinión, deberían estar saliendo de la banlist Ya que al igual que las otras, no podrían hacer mucho que digamos en el competitivo Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como saben, la lista de cartas prohibidas y limitadas es cada vez más y más grande Por lo que Konami ha estado sacando varias cartas al mismo tiempo que mete varias cartas de nuevo De hecho, en la última banlist, el mismo número de cartas que limitó, sacaron también ese mismo número de cartas Y es que ahorita la lista es alrededor de 107, creo, cartas limitadas, entonces sí, es demasiado Entonces, vamos a ver qué cartas podrían salir de la banlist Por supuesto, les recuerdo, esta es mi opinión Si ustedes tienen alguna otra opinión, si quieren mencionar alguna otra carta que no digamos en este video Déjenlo en los comentarios más abajito Y antes de empezar, recordarles que si les gusta ese tipo de videos No olviden suscribirse al canal, ya estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores Y también porque les tengo una sorpresita en el momento que lleguemos Un pequeño regalo por parte de Konami Vale, entonces, empecemos por la primera carta La carta que desde un principio le estoy mostrando Fuerza de Espejo Esta carta, desde que iba a salir, estábamos pensando si le iban a limitar o no a uno Y al final, si salió limitada a uno Entonces, esta carta, la verdad es que sí es muy buena, sí es muy poderosa Pero, al ser una carta de batalla, es muy lenta Cualquier carta que destruya back row te la puede quitar fácilmente Como tifones, ciclones, lo que sea Y hoy en día, la verdad es que eso es muy fácil de que le salga al oponente Entonces, no hace mucho Especialmente en el ámbito competitivo Y lo mejor de todo es que, de todas maneras, esta carta nada más tenemos una sola copia Por ende, el sacarla de las cartas limitadas a uno Lo único que haría es que cualquier deck la pueda usar Junto con una carta limitada a uno Así que, no cambiaría muchas cosas Es nada más agregar esta como opción Y de la misma manera, hay varias cartas que han salido limitadas a uno Varias cartas de bundles Que, la verdad, ya con el hecho de, pues, nada más tener una sola copia Es suficiente, entonces, igual y deberían de estar liberando Como, por ejemplo, el libro de magia de conocimiento Por supuesto, hay otras muy poderosas Como fuerza refuerzos del ejército La cual no creo que vayan a liberar Vale, nos pasamos a un arquetipo El arquetipo de los karakuris La cual tiene dos cartas limitadas Una carta limitada a uno El mercader Y también el ninishi Que esta está limitada a tres Entonces, yo aquí opino que una de ellas debe estar libre Cualquiera de las dos Obviamente, el mercader, al estar en uno Siento que eso sería lo más apropiado Para que tengan mucho más poder Simplemente sería sumarle dos cartas, prácticamente Entonces sí, dos cartas más una staple No creo que haga competitivo a este deck Pero eso sí, al igual que muchos otros decks Se va a poder mover decentemente ya Y eso también lo digo porque, por ejemplo Ya han sacado a Black Rose El cual fue limitada hace poquito Y aún así, no está haciendo mucho Pero sí se está moviendo bien Entonces, creo que de la misma manera Esto podría ser liberado Y la última de la lista de cartas limitadas a uno Es Vigilancia del Campeón Una carta que fue limitada hace muchísimo tiempo Fue de las primeras cartas que fue limitada Y es que es un muy buen ovni negador Es una muy buena carta también Pero la realidad es que su uso está limitado Nada más a monstruos normales De nivel 7 o mayor Por lo tanto, los tres decks que más pensamos Es Blue Eyes, Red Eyes y Dark Magician Pero ninguno de estos puede hacer mucho O sea, incluso varios de ellos No tienen ninguna carta limitada a uno Ejemplo, Blue Eyes Cuando era competitivo Que aún no tenía ninguna carta limitada Ni siquiera usaba la única copia Que podía usar de esta cosa Preferiría usar otras staples Entonces sí, siento que el metas Ha evolucionado tanto Que ya este ovni negador Debido a su restricción No sería tan poderoso Nos pasamos a las cartas limitadas a dos La primera que quería mencionar Es las cartas de Ritual Slips El anciano Y es que la verdad el problema con los Ritual Slips Es que hacen mucho tiempo Entonces Konami prefirió limitarlos Para que no se vuelvan a usar en competiciones Más que nada Yo creo que por eso es por lo que siguen por ahí Pero sinceramente ya no son tan poderosos Aquí por supuesto La mayoría de mi chat de Twitch Siente que no deberían de ser librados Por eso mismo Porque son un poco osidosos Pero bueno Digan ustedes que opinan en los comentarios Y también si quieren ver Toda la discusión que tuvimos el día de ayer Links del Twitch en la descripción Luego la siguiente carta Es la carta de Jueza Por supuesto Esto más que nada La limitación está porque Tenemos dos cartas Muy buenas Esta carta limitada a uno Y la Jueza limitada a dos Las cuales son de tiro de monedas Y con la habilidad de Sartorius Que te pide un mínimo de cartas Que te pidan tirar monedas El estar liberando a esta Ya le va a dar posibilidad de tener Aparte de la tercera copia La posibilidad de meter golpe de haces Liberar esta carta Si es darle un poder decente a la habilidad Pero actualmente El principal problema del deck Aún con la habilidad Es el forajido El cual fácilmente puede ser detenido Por otros efectos Hay negación de efectos incluso Entonces Aunque le demos ese poder No hará tanto Y bueno La verdad es que ahorita Nada más estoy liberando a la Jueza ¿Por qué? Porque esta es la que tiene Nada más un 25% De probabilidad De que salga bien su efecto Además Que es un efecto Que se activa a huevo No es opcional Entonces Es fácil Baitear Ya que Activas una carta Para que se active el efecto de esta La carta más peorra que tengas Y ya luego haces tu jugada entera Entonces por ese sentido No es tan wow En comparación a Por ejemplo La trampa Que es un 50-50 Y que aparte es mucho más devastador Ya que te roba el monstruo Entonces esta no siento Que se vaya a liberar Luego nos pasamos Al lobuno lejano Este principalmente Está por aquí Debido a Thunder Dragons Y bueno La realidad es que se puede usar Con cualquier deck Que aproveche los destierros Pero La realidad es que ahorita Ya los decks que hacen destierros No son la gran cosa Entonces Si les pueden dar Un poco de poder Liberando a esta carta Lo único que tendrían Es la tercera copia de ella Más la posibilidad De meter alguna carta Limitada a dos Pero recuerden Las cartas limitadas a dos Ya cada vez van siendo Menos y menos Ya que ya quitaron Las cartas más importantes Como controlador Y traicionero Por eso es que ya Esta puede estar libre Luego tenemos La carta de La silla gamer La cual yo ni siquiera La había considerado Pero mi chat de Twitch Dijo Ey ¿Qué te parece esta? Y la verdad es que Si siento que ya es aceptable Siento que ya El poder que tenía antes Ya otros decks También lo tienen O sea El poder es Pamear monstruos Otros decks También lo pueden hacer Entonces el poder que tenía De poder hacer cualquier exit Y luego aparte robar una carta Ya no es la gran cosa Para el metajuego actual Pero por supuesto Ese es otro de los decks Que se harían decentes Si son liberados Y a decentes Me refiero No a competitivos Sino nada más Que puedan llegar fácilmente A raíz de duelos Y ahora si nos pasamos A lo que son Las cartas limitadas a 3 Empezando por El dragón armado oscuro Este wey salió Hace poco En Selection Box Es nada más Una carta de SR Es un muy buen Monstruo El problema Es que ya llegó Muy tarde La verdad es que No está haciendo Absolutamente Nada Ahorita está Limitado a 3 Ningún deck Lo está usando ¿Por qué? Porque los mejores decks Que lo pueden usar Ya tienen cartas limitadas a 3 O prefieren usar Staples limitadas a 3 Entonces Esta sería Una muy buena adición Para todos los decks De oscuridad Pero por supuesto Va a haber otras mejores cartas Que van a preferir Entonces Tal vez ni siquiera Se use una sola copia De esta cosa Así que No siento que sea necesario Que esté limitado a 3 De hecho El deck más poderoso Que lo puedo usar Es actualmente Los Phantom Knights Precisamente el deck Más poderoso Pero si se fijan O sea Si se fijan En los decks competitivos La mayoría tiene Ya cartas limitadas a 3 E incluso En torneos Donde hay side deck Ni siquiera ponen De side deck Esta carta Ni siquiera lo piensan Entonces Librándola Lo más probable Es que esta carta Llegue a los side decks Para varios decks PKs Pero Lo mejor de todo De liberarla Es que ya se puede Combinar con cosas Como Burning Abyss Y por último Nos pasamos a Enishi La última carta Six Samurais Que sigue limitado Ya Konami Ya ha visto Que los Six Samurais No están haciendo Absolutamente nada Así que Liberarle a este Lo único que haría Es que puedan meter Más copias De cartas limitadas A 3 Más staples Ya que Actualmente Nada más quieren usar De 1 a 2 copias De este wey Generalmente 2 copias Por si las dudas Entonces De todas maneras Ya los Six Samurais Ya están usando Una carta limitada A 3 Lo único que haría La liberación Sería que pudieran Meter otras 2 cartas Limitadas a 3 Lo cual también Puede ser un buen Punto de venta Para Konami Porque pueden vender Otras cartas Muy buenas Limitadas a 3 Y bueno Esas son todas Mis cartas Por supuesto El chat de Twitch También tuvo Otras ideas Por ahí Como por ejemplo El héroe elemental Líquido O también Algunas de las cartas De los Cyber dragones Por supuesto En mi opinión Creo que todavía Es muy pronto Para todo eso Pero diganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Y también pongan Que otras cartas Ustedes Liberarían De la banlist Estoy casi seguro Que alguien va a mencionar Al hola tornado O al cosito Incluso Pero bueno Por eso también Déjenme El por qué Sienten que Deberían de ser libres Vale Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Compartirlo con sus amigos Para que se diviertan Un rato Y también se unan A la discusión De qué cartas Pueden liberar Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!